Mucha gente lo niegue, pero eso nos pasa a todos y nos pasa siempre, y seguirá pasando. Un hombre que sabe muchísimo de este negocio, mucho, de verdad, y nos recibió en su casa, abrió las puertas de su casa a toda la gente de Monte Carlo Televisión, a la producción de pizza, y habló. Y todo, no esquivó nada. En esta parte, mirá, te cuento por arriba. Vas a escuchar, por ejemplo, cuando niño, vino de adolescente acá en Uruguay, ¿por qué se quedó? Va a hablar de la televisión también, y tira una frase bastante fuerte, bastante fuerte, que nos dio que pensar a todos, pero no se incluye, y se incluyó él también, en eso que va a decir. Habla del negro, el medo. Todo esto en esta primera parte, imaginate, imaginate lo que va a ser la otra y la otra. Primera parte de la nota que le hicimos a el señor Cacho de la Cruz. Por dos cosas. Una por darme la nota y otra en tu casa. No, la nota sí, pero en mi casa no te la voy a dar. No, no. No, no, creo, yo no he visto que te haya venido a tu casa a hacerte una nota. Muy pocas veces. Muy, muy poca gente. Muy poca gente. Sí, 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 sobre todo a los cobradores. Exactamente. Y a otras personas que tienen de cámara. Cacho, quisimos, y personalmente lo digo, quise cerrar este ciclo de pizza con vos, porque al igual que a muchísima gente que está ahora en el medio, digo, sos un referente, y sos una persona donde a veces, cada tanto nos miramos, forma broma de por medio, alguna cosita por el mismo horario. Pero no tiene nada que ver, en absoluto tiene nada que ver. Cada uno tiene su chacrita, así que eso no tiene que molestar. Ni a mí, ni a vos, ni a quien le moleste. Ni a quien le moleste. Recién estábamos hablando fuera del aire y siempre se piden cosas. Yo cada vez que lo veo le pregunto, le doy o le pido algún consejo. La última vez cenamos juntos, en un lugar muy conocido. Sí, sí, sí. Muy rico estaba todo eso. Cacho, 48 años en televisión. De edad, no. No, 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 desde televisión. No, yo tengo, mira, para hacer trabajar un poco la mente de la cabeza de la gente ahí. Yo andé así en el 37, saqué un cálculo, ¿no? Pero con 14 años yo ya empecé a trabajar en televisión en Buenos Aires. Cuando se inaugura Canal 7, en Ayacucho y Posada, que era Radio Belgrano. Sí. Que el señor, el abuelo de este muchacho que está ahora, ganó la concesión porque era muy amigo de Perón. Ah, mirá. Entonces, ese es el adiós, muy amigo de Perón, de vida. Y allá empezaste a ser Perón, ¿qué hacías a los 14 años en la televisión? Bueno, había enfrente, había un boliche, que era un boliche porque era una zona muy cajetilla, ¿no? Es todavía, no está en el Hotel del Bearto. Entonces, había un invadido por todos los extras de televisión que estábamos nosotros. Entonces, estábamos todos esperando que entrara algún productor y dijera, necesito un mozo. Yo, no, vos la fuiste antes, andá vos, para ganarnos un bolito. Y había un montón de gente que ahora, figuras. ¿Y cuándo decidí? Me voy para Uruguay. Decidió un señor, se llamaba Rafael Pereira. Yo hacía números vivos. Los números vivos de Perón fue una ley que hizo Perón para darle trabajo al artista nacional. Fue maravilloso. Todos los cines tenían que tener dos números de varieté. Antes de la última de la tarde y la última de la noche. O sea, a las 18 horas y a las 22 y 30 horas. Y ahí salieron los chachaleros, los maquimaxes, los solterizos, bueno, ¿no? Sabés, la gente que salió de ahí. ¿Cómo se llaman? Los hermanos. Una bailarina, ella. Que ahora hay un hombre vestido y le puso el nombre de ella. Ya no vamos a acordar. El nosso hermano, sí. Era un cuarteto. Papá, mamá y ellos dos. ¿No? El papá tocaba la guitarra, la mamá tocaba el acordeón y ellos dos bailaban. Y eran maravillosos, maravillosos. Cada uno de ellos después fue primerísima figura. Pero primerísima, primerísima figura. ¿Y este señor por qué decir? Este señor. Porque este señor dijo, mira, pibe, este era el representante mío allá. Ah. ¿No? Y dijo, mira, pibe, hay en Uruguay, hay un trabajo antes de carnaval, que es la comisión de fiestas, que lleva artistas argentinos para trabajar allá. Y van por los barrios. Me dijo, a mí me faltó una persona que era ir vos. O sea, que yo fui de... Fuiste, viniste. Y ya te viniste a que sea, porque no te fuiste más. No. No, no. Entonces vine acá, miro, Samuel Aguayo, fue un autor de paraguayo, muchas guarañas conocidas. Lili Castilla, una cantante española. Y don Almundo Rivero, con sus guitarras de oro. Y yo venía como el animador, el chistoso, que hacía chistes con el trombón y todas esas cosas. ¿Ya de aquella época ya tenías el trombón? Yo tocaba allá, yo ya tocaba allá, ya tenía... O sea, yo no tenía conjunto, tocaba en conjunto, ¿no? Porque era la época donde estaba el rock and roll y el dixieland, un auge tremendo, tremendo. Entonces me vine para acá y empezó a llover. ¿Cómo? Me agarró la inundación, la famosa inundación de aquí. Que no salía nada. Durante tres meses no había contacto con la Argentina. No se podía ir, venir, nada. Exactamente. Don Almundo Rivero sí, por cuenta de la gente, amiga de él, que tenía trabajo en Argentina, todos se fueron. Por parte de Samuel Aguayo también, que tenía sus contratos en Buenos Aires, también se fue. Por culpa de Lely Castilla. Y digo por culpa porque todos estaban fenómenos. Por culpa de ellos yo me tengo que quedar yo solo. Y entonces empecé a zapar de la nada, ¿no? Después, en la televisión, después al tiempo entraste, ¿no? ¿Entraste en Tierra? Sí, no, 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 en seguida no. ¿Acá donde conocés a Alejandro? ¿O ya lo conocías? No, 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 a Alejandro nos conocíamos de Buenos Aires. Alejandro Trota, ¿no? Sí, se lo conocíamos de Buenos Aires. De ese boliche. También esperando a todo el mundo el golpe como la tortuga, ¿no? ¿Y tu entrada a Canal 12? Mi entrada a Canal 12 es el 2 de mayo de 1962. Pero antes yo había actuado en Canal 10. Y antes había actuado en Canal 4. ¿Se acuerdan que el primer canal que actuaste fue en Canal 4? El primer canal que trabajé fue en Canal 10. Ah, en el 10. Haciendo las aventuras de Mister Fantasia. Era un tipo con... Un tipo que contaba historias. Pero lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Yo era Mister Fantasia. Entonces, me iba... Maestro de Fantasia transportaba a este tipo, a su niñez, a todo eso. ¿Y ese formato, quién lo tiene? Eso hace mil años. Esa que te diga de acá, saca de Mister Fantasia 3. Es que en la televisión ahora ya no hay más sorpresas. Mira, perdón. ¿Pero eso es lo que dices? ¿Está todo inventado? Está todo inventado. Mira, yo te voy a acordar de unas cosas y perdonad que voy a decir una mala palabra. Hace más o menos 15 años me encontré en Cancún con Paco Casal, con un señor Sánchez, un jugador de fútbol. Sánchez, que hacía goles, tres chilenas al aire, así, a todo. El señor Dávila, dueño de... En un boliche, ¿no? Cacho, vení, me lo presentaron y todo. La gente se dedica a la televisión porque este fue la no de tales, este fue la no de tales, este abre torneos y competencias y yo voy a dejar el fútbol porque me voy a dedicar a la televisión. Dijo Paco, perfecto. Y este dice, ¿sabe mucho de televisión? No, yo se laburaba en televisión, pero no sé de televisión. Bueno, y salieron las conversaciones así. En ese mismo momento le dije, ¿ustedes están conversando de algo muy importante? ¿Qué les parece si ustedes siguen terminando esto? Yo me voy y mañana concertamos una, pero para reiniciar una conversación de cualquier cosa, pero yo no tengo por qué venir a cortar. Lo tomaron muy bien, chao, hasta luego el otro día nos encontramos, fuimos y empezamos. Y en un momento dado me preguntan a mí cómo veo la televisión. Y yo digo, mire, la televisión para mí es un caño. Un caño así, más o menos así, que hay que meterle cosas. Pero no tiene fondo. Entonces lo que viene es meterle al caño, a la televisión, a la televisión. Y buena idea, la televisión, buena idea, la televisión. Esta se la hicieron. Bueno, pero cambiamos los colores, muy buena idea. Y se mete a meter cosas, recurrir, recurrir, hasta lo más chavacano, que al final le ponen mierda. Llegamos a ese punto. Yo me considero también dentro de eso. Llegamos de aquí en adelante, vamos a ver qué es lo que hace. A un mes si yo me considero... ¿Y por qué estamos haciendo esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que adaptarse si no fuiste? Porque hay que adaptarse, lógicamente. A nosotros nos ganan de allá. A nosotros nos ganan de allá. ¿A vos te parece cuando en otro momento estás haciendo... ¿Qué me lo comentaste? Ah, el gran hermano. El gran hermano. Ya fue el gran hermano. Entonces ahora es lo último que dije yo que están metiendo para adentro. ¿Y por qué lo tenés que hacer? Porque sos una primera figura. Bueno, porque somos todos giles. Porque somos todos giles. De cualquier manera, yo he recibido ese comentario. De cualquier manera yo considero... Bueno, es un programa que está hecho acá. Hay dos conductores. Tenemos cuatro productores. Estos uruguayos, ¿no? Digo, está bien. Me mirás como diciendo que querés explicar de alguna manera lo que estoy haciendo. Bueno, pero... Yo hace dos años hice un programa que me invitaron para hacer... para manejar un Fórmula 1, que es subirte y ganar. ¡Bárbaro! Ah, ahora te entiendes. Cuando me lo mostraron, yo dije... Uy, esto lo hice hace cinco años yo. Que lo hice durante cinco años en toda América. En Perú, Bolivia, Ecuador, todo. Y quedaron todos así. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Ahí pues anda en el aire. Es como que desde el cielo cayó una vaca atada con un cordel. El que la agarra para él. Es lo mismo. Pásemos. ¿Qué hace? Nadie tiene esto. Es mío. Te lo venden. Sí, sí, sí.